Buenas, estamos con Isa, nos conocía como la otra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer estar aquí. Bueno, Incendio va a ser tu próximo álbum, previsto para mayo, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito con qué nos vamos a encontrar en él. Pues sí, Incendio sale el 14 de mayo y bueno, esto es lo típico que te diría, es mi disco más maduro hasta la fecha. Tiene una novedad, yo creo, respecto a otros discos que, bueno, tiene varias novedades que me parecen importantes. Como la primera es que es el primer disco en el que yo me siento así como música, porque creo que yo vengo de ser más poeta, más comunicadora, en un principio también activista y ahora creo que mantengo esas cosas pero es mi primer disco en el que me siento música como tal. Creo que ha habido una evolución que yo considero que es como un crecimiento y un aprendizaje y estoy muy contenta por eso. Y entonces esto ha sido de la mano de como de un grupo de gente que son una banda que ahora me acompaña siempre que se pueda. O sea, sigo teniendo el formato acústico pero el disco está hecho con banda y está también producido producido con ellas, con ellos, que son Pablo Levín a la batería, Paula Canovas al bajo, Elena Cortés a las teclas y coros y Iker García a la guitarra. Entonces lo hemos coproducido junto con Edu Molina también. Y bueno, la cuestión es que esta banda tiene un sonido propio, ¿no? Entonces están aportando como ese color a mis canciones. Están quedando mucho más bonitas que si las hiciera yo sola, claro. Y bueno, pues el sonido tiene muchas influencias. Creo que pues novedades así, hay algún roce con la electrónica en este disco, que es algo que yo tenía ganas, ¿no? Porque habiendo tantas herramientas que se pueden usar, yo tenía ganas de asomarme ahí. Y también está escuchando más hip-hop, más arambí estos años. Entonces eso también se refleja un poco y sigue habiendo pues sonidos latinoamericanos, también más pop. Hay algún tema así un poco más neo-soul. Es una mezcla, ¿no? Y otra novedad con este disco es que creo que también hemos definido mucho más el concepto visual. O sea, creo que yo ya tenía un concepto visual que era no tener concepto visual, que es como la pura naturalidad, ¿no? Y ahora, pues es una mezcla de que he podido, he aprendido, me he encontrado con las personas adecuadas y también tenía yo muchas ganas, ¿no? Como de poder expresar también a través de lo visual y reforzar lo que yo quisiera transmitir. Entonces, la imagen a la que hemos llegado, en general, con todo el diseño, con los videoclips, es como... es una imagen bastante hortera y a mí eso me gusta mucho porque me parece que tiene como bastante ironía y también mucha ternura, ¿no? Que es algo que es importante en este disco, como la parte de la ternura. Y esto ha sido también con otra amiga que se llama Julia Holly Pussy. Ella ha hecho el diseño y la dirección de arte en general. Y esto pues me parece también una novedad en mi proyecto, ¿no? Como haber podido dar este paso de desarrollar un poco más de manera integral la obra. Muy bien, ¿cuántas novedades en este nuevo disco? Y volviendo, bueno, a los sonidos que me dices, como más polizacético, un poco de tocar de todo y creo que eso va a gustar mucho a los oyentes, que antes no estábamos acostumbrados a escucharte en esos aspectos y ahora sí. Pues eso espero porque luego a veces la gente quiere nada más que lo primero que una hace. Así que bueno, yo estoy orgullosa y estoy contenta. A ver si a la gente le gusta también. Espero que sí. Seguro que sí, vamos. Y me ha gustado mucho que dijeras que es la primera vez como que trabajas con la banda, como produciendo con Edu Molina también. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos y cómo surge esta nueva forma de hacerme? Pues yo llevaba deseando algo así mucho tiempo. No sé, yo creo que igual es como la típica frustración de cantautora, ¿no? Que quieres tocar con gente, pero por lo que sea acabas haciéndolo sola, ¿no? Y bueno, pues ha sido un proceso largo. O sea, yo el anterior disco ya se hizo con banda, pero no era una banda que formara parte del proyecto. Y esta vez, pues claro, son gente que está comprometida con el proyecto y que forman parte, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy largo. Esto también por razones pandémicas. Cosa que a veces ha sido una putada porque necesitábamos hacer giras, como al final vivir de algo que no sea del aire. Y esto, pues bueno, no ha podido ser con los conciertos. Pero también ha sido guay la parte en la que la vida nos ha obligado a hacerlo a fuego lento. Y al menos para mí eso ha sido como una oportunidad de aprender mucho, ¿no? Y más como así de bien rodeada. Ha sido un proceso pues de... O sea, yo compongo las canciones a guitarra y voz. Y luego las llevo a la banda, ¿no? Y ahí pues se ven arreglos, se ven cosas de producción. Hay algunas cosas que ha... O sea, hay cosas que ha tenido más papel la banda, otras ha sido molina. Pero en general Edu ha estado supervisando todo. Y así se han ido como trabajando los temas poco a poco durante un año y medio ahora llevamos. También ha sido un proceso a veces difícil porque yo que sé, pues en los grupos siempre hay conflictos. Y los ha habido y en mi caso ha sido un... Y está siendo como un aprendizaje fuerte el tema de un liderazgo. Y más cuando una intenta hacer como un liderazgo feminista, ¿no? Que eso es algo bastante interesante de definir. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con hacer algo en donde todo el mundo tenga voz. En donde se intente cuidar a todo el mundo. Y no tener a lo mejor una autoridad así como súper rígida, ¿no? Y esto es difícil. Es difícil. Y ha sido ahí. Procesos de aprendizaje. Es igual. Pero también es lo importante para que todo haga bien y haya una buena conexión entre todos. No, claro. Y aparte que para mí es una cuestión de principios. Como que si decido compartir mi proyecto con gente, pues es para construir de una forma en la que... Pues crea que estoy... Pues eso, que estoy pudiendo realizar lo que me parece lo más correcto y lo más bonito también. Y hablando de los signos que has sacado hasta ahora, yo creo que escuchamos que Selvática, que es una canción así como más divertida, más cercatrizca. Sí, Selvática es una caricatura. Es como... O sea, parte de una imagen real que yo tuve en la cabeza, ¿no? De, oh, Dios mío, qué he hecho. Pero... Pero también, al escribir la canción quise como llevarlo así al extremo un poco, ¿no? Como, pues eso, ir a la caricatura. Pues la caricatura de la típica joven feminista con contradicciones. Que yo creo que muchas hemos podido pasar o pasamos a veces ese... Atravesamos ese lugar. Y me parecía interesante reírse porque... Como que no es agradable tener contradicciones y sentir que una parte de ti quiere hacer una cosa y otra parte de ti quiere hacer otra. A mí sí que es algo que me atraviesa a veces, ¿no? Y el humor me parece como un súper antídoto para decir, bueno, sí, ya está, ¿sabes? En plan, hacemos lo que podemos y está bien. Y el videoclip también fue como, pues, a llevar eso a su apogeo. En plan, cascadas, extensiones, correr por el bosque. O sea, fue un poco fantasía. Es que a mí me han encantado los videoclips tanto de este como de las nuevas singles. Me parecen espectaculares. Que antes me dijeron que si habías trabajado. Y creo que es una forma de definir un poco el estilo, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad es que quiero mencionar aquí a Rubén y Rafa, a Nice Studio, que son los chicos que han hecho esto. Y, pues, Juli de nuevo, Juli Pussy, que ha estado dirigiendo el arte. Y ha habido un montón de gente que ha participado también, pues, eso desinteresadamente. Y ha hecho posible, pues, también toda esta superproducción, ¿no? Que en verdad, pues, sin la ayuda de tanta gente hoy no hubiera sido posible. Y estoy yo también muy contenta. Ha sido muy divertido el proceso. Es muy guay los videoclips. Según dice que nunca canto sola, que habla como un poco de esa libertad, como algo colectivo, ¿no? Sí, nunca canto sola, pues, es una canción... O sea, a mí me pasa en general que cuando haces canciones, o sea, tú no sabes exactamente lo que estás haciendo. Y ahora me pasa que en las entrevistas lo tengo que intentar explicar. Y es difícil porque me da la sensación de que cuando lo explico es como si cogiera una cosa que habla de mil movidas. O sea, un significado poético, ¿no? Que lo que tiene es eso, que te puede evocar mil cosas que están dentro de ti y que no, a lo mejor no es lo que yo he pensado, ¿no? Entonces me da la sensación de que a veces poner palabras es estrechar significados, ¿no? Pero intentando decir algo de Nunca canto sola, sí que es una canción que tiene algunas reflexiones detrás. Bueno, la inspiración más obvia fue hablar de mis amigas, ¿no? Y de la gente que a mí me acompaña en mis afectos y que, pues, para mí me hace... me da el sentido, ¿no? Y junto a eso también quise hacer como un guiño y un homenaje a, pues, a una tradición activista o de gente que está en luchas por la justicia social que yo considero que tiene mucho que ver con mi felicidad, ¿no? Y con las cosas de mi vida que para mí hacen la vida vivible y la vida bonita. Y en ese sentido, pues, tiene que ver con mi posicionamiento artístico respecto a la política, que es... O sea, la política siempre atraviesa un poco todo mi proyecto desde un lugar también muy personal. En este sentido, siempre me gusta citar el típico eslogan feminista de los 70 de lo personal es político porque ayuda mucho a entender cómo escribo yo y de qué escribo, como desde qué lugar me sitúo. Y, bueno, a mí la política me ayuda mucho, me ha ayudado mucho como a, pues eso, a situarme. Creo que este mundo es un desastre cada vez más obvio, ¿no? Creo que hay una serie de fuerzas como muy destructivas desordenando el mundo, ¿no? Y a mí la política me ayuda a posicionarme frente a eso, a sustraerme a veces a eso, ¿no? No siempre, ojalá, pero la política me ayuda. Entonces, pues también esa canción habla de esa sensación de formar parte de un montón de gente que está como construyendo otro mundo posible, ¿no? Y también está eso, la reflexión sobre la libertad como algo colectivo. Creo que, pues todas conocemos esta noción de la libertad neoliberal, ¿no? La libertad de Ayuso, por ejemplo, que no es un invento suyo, que es un invento, pues, del liberalismo y del neoliberalismo como corriente política. El gasto de la libertad es una cosa que es estar sola, no depender de nada ni de nadie y esta idea me parece muy destructiva, me parece destructiva para las personas y para las sociedades y, bueno, es algo que atraviesa mi proyecto y muchas canciones, el reapropiarme de esta palabra, bueno, reapropiarnos, ¿no? Y definirla como lo que es, que es algo colectivo, porque si nos empeñamos en hacer como que no existe nuestro entorno, ni existe nadie más y destruimos todo a nuestro alrededor, pues yo creo que es ir hacia la autodestrucción. Entonces, pues bueno, trato de hacer esta reflexión sobre la libertad también. Y podría decirte más cosas sobre esta canción, porque también el videoclip tiene... El videoclip muestra un grupo de amigas, que además son amigas en la vida real y eso a mí me gusta mucho porque se refleja, que van a hacer como un ritual. Y también está ahí la reflexión de, pues eso, el arte como ritual, el arte como magia, que yo creo que hoy en día lo más parecido a, pues a eso que se podría llamar magia, de tomar elementos simbólicos y generar una transformación, un efecto en la conciencia, pues lo más parecido a la magia es el arte, ¿no? Entonces ahí está también esa imagen en el videoclip. Es que además con tus letras tenemos como mensajes que pueden llegar mucho a la gente. No sé si consideras la música como un canal para transmitir mensajes. Sí, por supuesto. Sí, no solo yo usar la palabra canal, porque un canal es como que tiene, no sé, es una línea, ¿no? Y yo la veo más como una especie de campo inmenso, o sea, en general el arte, ¿no? Creo que es un espacio en realidad como muy trascendental en el que todo es posible. Cosa que en la vida no es así, ¿no? En la vida no todo es posible. O sea, somos, para empezar, somos cuerpos, somos seres finitos. O sea, a veces somos lo que queremos ser y a veces no. Y en el arte yo creo que la fantasía y la realidad no están separadas, ¿no? Tú puedes tomar cualquier emoción o cualquier cosa que te haya pasado y transformarlo artísticamente. Y eso me parece que tiene un poder infinito, ¿no? Entonces para mí la música es eso. Es como más bien una especie de puerta a todas las herramientas que hay para existir, como para vivir plenamente, ¿no? Hasta lo último de lo que puede ser la vida y también para transformar, para empoderarnos en el sentido de tomar el poder que está al alcance de nuestra mano, ¿no? Tu último silla ha sido, solo para ti, una canción que le dedicas a una amiga a su infante, como al coraje y a la vista. Sí, sí, esta canción la verdad es que se la escribía María Ruiz, que es una amiga mía, también cantautora. Y luego me di cuenta de que es una canción que se la podría mandar a tantas amigas, bueno, y a mucha gente, pero sobre todo me venían muchas amigas a la cabeza, como muchas mujeres. Y es una canción que habla, pues eso, habla un poco de la honestidad, de la honestidad, de enfrentar un poco las emociones con honestidad y creo que para eso hay que ser muy valiente a veces. Y en ese sentido, pues también habla de la amistad. Quise hacerla un poco como quien da, así como una caricia, ¿sabes? Y bueno, esa es mi intención. No sé si antes del lanzamiento del disco vamos a poder escuchar a algún singer más o directamente ya vemos el disco. Pues no, ya este es el último, este es el tercero. Y ya lo siguiente es el disco entero. A ver, me encantaría poder hacer muchos más videoclips, pero ahora mismo no puedo. Y si pronto llega el disco, el disco llega el 14 de mayo y ya son todos los temas y empieza también la gira de presentación. Qué bien, qué ganas de escucharlo, porque encima la gira, por ahora tienes confirmada Barcelona, Madrid y Valencia, si no me equivoco. Sí, tenemos Barcelona en la Sala Apolo el 27 de mayo, el 29 de mayo Madrid, Teatro EDP de Gran Vía y el 4 de junio Valencia. Y por ahora son esas tres, yo espero que haya más, pero por ahora y por prudencias pandémicas pues no hay más fechas aún. Pero atentas a las redes, atentes, atentos, y he ido anunciando más fechas. Pues qué ganas de poder verte en directo, porque me apetece mucho poder esperar y escuchar el disco. Así que bueno, ha sido un placer poder contar contigo hoy aquí y poder entrevistarte. Pues muchas gracias, igualmente yo también tengo muchas ganas de volver a estos encuentros que son los conciertos. Ya de una vez. Ya toca, ya toca. Sí, un placer, mil gracias. Un placer.